¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hija de mi misma madre! ¡Dalas y caballeros! ¡Requipo en mis sueños! ¡61 litrogramos 800! ¡La presentación es para... ¡David Mario Estrada! ¡La leyenda de los guerreros turnos! ¡David Mario Estrada! ¡La leyenda de los guerreros turnos! ¡Viva! 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 ¡Ven a la escuela de Realidad! ¡Viva! ¡Vivaeee! ¡Vive! Campeón de España, Tauro Manz 2014, dos veces campeón de un país, campeón del mundo de Imporso y Misca, campeón del mundo UOMETEA, PUL CONTAC, campeón del mundo UOMETE, CAIGOSIN, cuatro veces campeón del mundo de Caigosin y campeón del mundo UOMETE DE CAURO, la leyenda, el esclavón de miro de la generación. Campeón, damas y caballeros, el amo y señor de los deportes de contacto encantado, por la beba se pone en pie, se pone en pie por la beba, para recibir a Abraham el demonio, Dios es, Abraham el demonio, Dios es. El demonio, el demonio, el demonio, Dios es. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Segundo asalto. Gracias. 跑 up to me. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Segundo suelo. ¡Vamos! ¡Vamos a Bravo! ¡Vamos a Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos a Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, sobró! 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 ¡Vamos!